Y después de una semana pesada con más de 10 títulos publicados por parte de Smash, esta semana tendremos un lindo y maravilloso descanso, claro, para nuestras carteras. Hola a todos, soy DecoTapia y este es mi canal de cómics y hoy traigo para ti el checklist de los títulos que podrás encontrar la próxima semana en puestos de revista y claro, tiendas departamentales. Antes de comenzar con los títulos que se publicarán esta semana, quiero decirte que Smash poco a poco está haciendo grandes cambios en cuestión de papel. Ya no los habían presentado en algunos TPB, te he expresado mi inconformidad sobre este cambio, pero ahora también saltan a títulos con un valor un poquito más caro. ¿A qué me refiero? Bueno, los TPB tienen un costo de 154 pesos, es razonable el cambio de papel porque el costo del cómic es relativamente barato. Pero ahora también saltan a los que rondan los 200, 250 pesos y que incluyen Marvel básicos, Marvel grandes eventos, Marvel Bears y bueno, también los de la línea de DC Comics, que ya creo que también entrarían los clásicos modernos. Sabemos que el cambio de papel solamente beneficia a Smash, porque bueno, nos presentan un papel muy corriente, muy barato, pero los costos se siguen elevando. No es por espantarlos, pero estoy seguro que estos cambios de papel también van a llegar a los hardcover y a las ediciones deluxe, así es que se vienen tiempos oscuros. Pero ahora sí, vayamos con el checklist porque esta semana solamente tendríamos la colección definitiva de Salvat con la entrega número 24, con un título que ya se ha publicado anteriormente por parte de Smash. Me parece que una o dos veces ya se ha publicado, me refiero a Doctor Strange, el juramento, una historia que vaya, se ha convertido en un clásico del personaje y llega por parte de la colección definitiva de Salvat que valía la pena ya por fin tenerla en la colección y que mejor con una buena edición. También en la página de Smash ya podemos encontrar la colección del 35 aniversario de Dark Knight Returns, obra de Frank Miller que nos incluye los tres títulos importantes de esta gran saga. La historia original, Dark Knight Returns Strict y por supuesto Dark Knight Returns 3 que tiene un nombre medio extraño y que ya se había publicado también en formato semanal con un costo de 69 pesos, si no mal lo recuerdo, hace un par de años. Entonces llega de nuevo a cuenta ahora en una especie de box collector, ya se había utilizado este sistema con el guante de Teleinfinito, todo lo que fue la saga del guante de Teleinfinito. ¿Qué otra serie también ya se publicó en este formato de colección? Crisis me parece que ya había salido una edición, al menos en Estados Unidos ya salió este formato, posiblemente llegue a México en próximos meses ya que poco a poco se han ido publicando estas crisis de DC Comics. Pero de momento tenemos el 35 aniversario de Dark Knight Returns que si lo compras en preventa te ahorras como 200 pesos, que si lo hubieras comprado suelto pues si te ahorras unos pesitos pero ya será decisión tuya si lo quieres en esta nueva edición o si tienes las versiones clásicas. Y eso ha sido todo por el video de hoy, tenemos muy pocos títulos, momento para estar ahorrando porque estoy seguro que en 15 días va a llegar muy pesada la semana para los coleccionistas de cómics. Yo soy Decotapia y nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver este video, aquí abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. También no olvides activar la campanita y por supuesto compartir este video con tus amigos. Y claro, regalarme un like. Yo soy Decotapia y nos vemos en el siguiente cómic. Decotapia y nos vemos en el siguiente cómic.